Saludos, buenos días. Lunes 7 de octubre, de noviembre del año 2022. Bueno, un comentario breve que quizás a muchos les pueda servir de ayuda y puedan entender por qué los canales de YouTube. Yo tengo varios amigos, los cuales ya han visto que yo he creado este canal. Pero no todos me preguntan el por qué. Me dice uno, Wilkin, qué bueno que tú estás en YouTube, pero ¿qué más tú haces? Yo veo que tú presentas algunas cosas, algunas inquietudes y demás, pero eso está bien. ¿Qué te motivó a hacer eso? Bueno, yo le respondo y le digo, lo que sucede es lo siguiente. Si cada quien tuviera un canal de YouTube, una cuenta, pudiese expresarse sobre sus problemas, sobre sus inquietudes y hasta para dar sugerencias, sugerir cualquier solución a cualquier problema. Para nadie es un secreto que la comunicación en este país es un negocio, los periódicos, los canales de televisión, entre otras cosas. Cuando usted va a un canal de televisión, si es que usted logra conseguir una entrevista, si es que usted logra que lo inviten o aceptan que usted vaya a hacer una sugerencia, una queja, lo que sea. Si es que lo aceptan, le pone muchas trabas. Muchas veces, muchas veces, le dan un tiempo que usted no puede usarlo. Un tiempo que usted se tome por lo menos cinco minutos para presentar algo, no se lo van a dar. Es un minuto y rápido y ya usted sabe. Al igual que los programas radiales, usted llama, usted está poniendo una situación, una inquietud, un problema. Y cuando usted va por un tiempo X, ya lo sacan del aire. Lo sacan. O si no, le dicen claramente, aváceme un poquito, que el tiempo es corto. Se entiende que el tiempo es corto. Pero si fuera algo que fuera a dejarle dinero a ello, como un anuncio comercial que pasan cada X tiempo, eso no importa. Eso tiene que tener su tiempo porque está dentro de sus planificaciones. Es un negocio. Entonces, le voy a contar una anécdota. Una vez, yo fui a un programa de televisión, investigación periodística, de una periodista muy famosa, de la cual hay dos aquí en el país. Pero una de ellas, yo fui allá en el 2009 aproximadamente, con una colega abogada. Nosotros nos entrevistamos con esa persona que su programa sale los sábados en un canal de televisión dominicano. Y expusimos la necesidad de una situación que se estaba dando sobre una estafa de una constructora que había estafado varias personas a través de unas supuestas ventas. Y luego que esa persona le había cobrado una cantidad X de dinero, y ya en su totalidad, ya saldado, no tenía fecha para entregarles los apartamentos a esa persona. Bueno, una persona de ellas llegó a donde nosotros. Y nosotros lo primero que hicimos fue, esto necesita un poco de publicidad, porque nadie lo sabe, para que nadie siga invirtiendo su dinero en ese tipo de constructora. Y fuimos a ese canal de televisión donde esa periodista, investigativa, investigadora, y nos entrevistamos con ella. Excelente. Nosotros hubiésemos escuchado de que los dueños de la constructora, los ejecutivos, tenían un padrino en los medios de comunicación. Muy famoso él, muy conocido por todos. Y que ellos hacían eso como atento a ese periodista, a ese familiar, a ese amigo, no sé si eran parientes. Y nosotros fuimos allá más por eso, porque si la persona es tan fuerte, para poder apalear un poquito la situación, aparte de que íbamos a apoderar los tribunales, o estaban apoderados los tribunales, también queríamos ayudarnos con la prensa para que más personas no sigan cayendo en ese gancho. Resulta y viene el caso que esperábamos el programa, fuimos un miércoles a grabar, o un martes, me parece que fue. Y el sábado próximo era que saliera el programa al aire. Y nosotros nos quedamos esperando el programa. Y el programa no salió. Y llamamos al otro día el por qué el programa no salió, que nos quedamos esperándolo. Y nos dijeron que la dirección del programa, los ejecutivos, decidieron que ese programa no salga al aire. Que lamentamos los inconvenientes, que ese programa no puede salir al aire, porque los ejecutivos terminaron así. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Quedarnos con las ganas. Y de ahí dijimos, wow, es verdad que aquí dos o tres tienen este país agarrado por las manos. Este país atado. Intereses, llama a intereses. Esa persona multimillonario estafando personas. Y lo protege un periodista de ahí. De ahí para adelante entonces fue que yo pensé, del 2009 para acá, concho, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a expresar nuestros problemas? Es ahí entonces donde, después de una anécdota más, me surge crear este programa. La próxima anécdota se la contaré después. Pero en este programa, este canal que usted cree para usted, para lo que usted entienda, usted puede quejarse libremente, porque la ley así se lo permite. Usted puede expresarse, sugerir, porque la ley así se lo permite. Entonces, ¿para qué ir a un programa de televisión que no le van a dar el valor que usted requiera? Que no le van a dar el tiempo que usted requiera para externar una situación. ¿Para qué llamar a radio? Si por la radio también le cortan la llamada, la tumban, dicen que se cayó la llamada, que hay un problema técnico. A carajo, fórmense su canal de YouTube y expresen lo que ustedes entiendan. Y esas expresiones, luego que ustedes las graven, ustedes se las mandan a todos los grupos que ustedes tienen. Y le dicen a los grupos, extiéndeme esa noticia o esa sugerencia o este comentario, que lo vea la más cantidad de gente posible que pueda. Y es más fácil. Si cada quien tuviera un canal de YouTube, la cosa fuera diferente. Y no le diéramos tanto a esa gente de los medios. Ni la prensa, ni escrita, ni radial, ni a los programas de televisión. Por eso tengo el canal de YouTube, para expresar algunas cosas que entiendo que son de interés para la ciudadanía. Tenga buenos días. Bye, bye.